El tema de su cercanía al presidente es gravísima, es decir, que los dos principales opositores al presidente de la República, el fiscal general, haya salido a anunciar investigaciones en su contra, perdónenme la palabra, por bobadas, o sea, lo de Claudia López es que Iván lo sabe, cualquier persona que supiera algo de derecho penal sabe que ahí, como dijo Iván, no hay delito, y si no hay delito, ¿para qué la vayamos a indagatoria? Y si la llamo a indagatoria, a indagación, y si la llamo a eso y lo anuncio públicamente, cuando es la principal, una de las principales opositoras del presidente de la República, y el segundo Petro, con cosas que todavía no sabemos qué es lo que hay en esas grabaciones, pero también anuncia que va a investigar su campaña, o sea, solo le falta que entonces empiece a investigar a Fajardo por problema con las ballenas, que de pronto ahí hay un eventual delito, y ahí los tres grandes opositores del presidente de la República quedan bajo investigación de un fiscal cercano al presidente, y en cambio, uno no ve investigaciones serias sobre la niña política, que uno diga, ah, ahí sí está investigando la campaña del presidente, y él sí sale a hablar de esas investigaciones, que ahí estoy totalmente de acuerdo con Iván Cancino, él tiene que callarse, es que ese era el lío que eligieran a una persona tan cercana al presidente de la República, que es que estos casos iban a salir, y entonces uno va a tener un fiscal que no tiene la capacidad, aunque no tenga que declararse jurídicamente impedido, tiene un obvio conflicto de interés como lo tuvo en su momento Néstor Humberto, y eso lo que en estos meses se ha mostrado es que ese defecto es un defecto particularmente grave. Entonces yo creo que las objeciones que tenía para que no fuera fiscal es en estos meses, infortunadamente, con esos elementos buenos que señalé, infortunadamente se me han confirmado que a pesar de tener supuestamente esa visión liberal, la actitud que tuvo el fiscal frente al tema de excarcelaciones por COVID-19 fue totalmente negativa. O sea, se opuso a que hubiera una excarcelación mucho más grande y ahí va a haber una mortandad terrible por los contagios en las cárceles. Si uno tiene que pasar de los dichos a los hechos, si uno no dice que está en contra del populismo punitivo y está en contra de la idea de que la cárcel lo soluciona todo, pues ahí tuvo la oportunidad de oro de hacer una política criminal junto con el gobierno frente a COVID-19 para realmente limitar la cárcel a quienes ameritan estar ahí y muchos de los que están ahí no ameritan estar.